vamos a hacer nuestra planificación de una fractura intertrocanterica con un sistema de hs entonces lo primero que haremos será copiar la imagen al paint luego encuadramos nuestra imagen para tener todos los bordes eliminados el paso siguiente va a ser seleccionar nuestra fractura los trazos por separado así como si fuera un rompecabezas estamos acá cortando la parte de la cabeza femoral la región trocanterica fracturada hasta el mismo espolón y luego regresamos por el cuello y terminamos nuestra selección eso se hace con selección libre y una vez que eso se copia a nuestro powerpoint pues vamos a continuar con el siguiente segmento que sería la diáfisis del fémur el trocanter menor la región trocanterica fracturada así como vemos en la figura todo esto lógicamente con el sistema de selección en forma libre cuál es la ventaja de esto que vamos a poder elegir directamente el borde de la fractura que queremos seleccionar y al momento de pegarlo lo siguiente sería quitar el fondo para que se borren esas cosas blancas alrededor del hueso se da la opción quitar fondo se selecciona todo alrededor del hueso y automáticamente se va a eliminar ese fondo ahora tenemos nuestra fractura en ambas partes para ser movilizadas independientemente vamos a colocarlas en el sitio donde las queremos tener una vez que la fractura esté reducida en este caso ya estamos acomodando la fractura de la forma en la que queremos que quede en nuestro diseño final un poco de rotación lo ideal es copiar la simetría del hueso contralateral le añadimos un efecto de desvanecer y ya tenemos nuestra fractura reducida el siguiente paso va a ser seleccionar nuestros elementos pegados más la radiografía del fondo a nuestro paint nuevamente para poder borrar la zona que está superpuesta para esto damos la opción de herramienta de ángulo variable elegimos un color en el fondo que nos permita camuflar la superposición le damos un borde a nuestra al área que queremos eliminar y lo pintamos con el color del fondo para que se elimine la superposición listo acá parece estar bastante bien hecho entonces lo siguiente bueno incluso si fuera necesario podemos hacer una modificación algunos fragmentos para borrar por ejemplo la en este caso el espolón de la fractura que ya no estaría dentro de la caña sino ya estaría reducido entonces se puede acomodar con unos ligeros toques adicionales una vez que nuestra fractura ya está reducida en la forma en que queremos y ya se borró la superposición copiamos toda la imagen la pegamos en nuestro power point esto directamente encima de la imagen anterior y le colocamos una transición el siguiente paso va a ser marcar el trazo de fractura esto con el color rojo basado en nuestros principios ya enseñados si vemos la opción de pincel podemos elegir un color muy grueso y si a ésta le damos la opción de lápiz podemos utilizar el mismo color con una transparencia incrementada para hacer énfasis en el trazo posterior que se vería en la fractura que evaluamos igualmente seleccionamos todo lo pegamos en nuestro power point lo colocamos justo encima de la imagen anterior y le colocamos un efecto de transición el siguiente paso va a ser colocar nuestro materiales o síntesis en este caso estamos planificando un dhs vamos a seleccionar nuestro tornillo dinámico unos tornillos corticales y una placa tubo de 135 grados todo esto lo pegamos a nuestro power point y vamos a colocar los fragmentos o los elementos de osteosíntesis con todo el material requerido en el sitio deseado tal cual como se hace una cirugía esto es una representación esquemática del procedimiento quirúrgico entonces una vez que hayamos identificado el centro de la cabeza mediante nuestro ya sea un clavo kirchner por ejemplo que nos indique la anteversión y el centro del cuello donde va a ir nuestro tornillo dinámico aquí incluso podemos y ser más minuciosos considerar el t a d o los cuadrantes que necesitaríamos colocar una vez que nuestro tornillo ya está colocado tenemos que acoplarlo a nuestra placa tubo en este caso tendría que coincidir la angulación de 135 grados unos pequeños toques de repente y ya tenemos nuestro tornillo dinámico más nuestra placa tubo y ésta va a ser fijada con tornillos corticales acomodamos la dimensión del tornillo cortical que queremos colocar eso se mueve libremente y la imagen es transparente lo cual nos da bastante ventaja entonces ahí colocamos nuestro primer tornillo la misma imagen la copiamos para el segundo tornillo para el tercer tornillo y también para el cuarto en este caso el cuarto tornillo lo convertiremos en un mono cortical más con fines didácticos una vez que los cuatro tornillos están en posición si nos gusta lo dejamos así o los podemos adelgazar si nos parece sojas con fines completamente académicos finalmente le añadimos los efectos de transición primero a nuestro tornillo dinámico segundo a la placa tubo y tercero a los tornillos corticales observamos nuestro panel de animación como es que algunos de estos van a iniciar inmediatamente después de la anterior o como la anterior eso es ya por fines de presentación como tal ahora le pues marcamos el material que estamos utilizando en este caso es una placa tubo de 135 grados dhs de cuatro agujeros nuestro torneo dinámico esto tiene que ser medido en el canterón cuánto va a ser la medida eso ya representando independientemente cada paciente es muy importante individualizar las medidas que vamos a aplicar en cada caso listo entonces incluso por ejemplo en este caso hay la posibilidad de aplicar un tornillo antirrotatorio lo cual sería muy sencillo simplemente le vamos a aumentar este tornillo en nuestra planificación vamos nuevamente a nuestro banco de material de osteosíntesis acá tenemos un tornillo de esponjosa el cual puede ser útil para este caso idealmente sería una esponjosa de 6.5 milímetros rosca parcial esta imagen no tiene la transparencia deseada así que le quitamos el fondo marcamos las zonas que queremos eliminar y las que queremos conservar este tendría que ser paralelo al tornillo dinámico un poco más proximal le damos unas cuantas medidas adicionales hasta el punto en el que lo deseamos tener al final le damos unas cuantas medidas adicionales hasta el punto en el que lo deseamos tener al final de transición una vez que está todo esto hecho podemos dar nuestra evaluación final en modo presentación entonces ya tenemos la fractura ya reducida sin la superposición marcamos el trazo colocamos el material de osteosíntesis primero el tornillo dinámico la placa tubo los tornillos corticales nuestro tornillo antirrotatorio y nuestro cuadro del resumen del material que estamos aplicando gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.